Con un burrito en la mano, yo me lo lio Con esa navia de coca, que en el destino Pa' el bota, y tío, maté mi tío Le comí a comí, oh, oh Deseo en donde está su lupa Y pa' mí ya están cosí, oh No tengo miedo, lo voy a matar A esos mamones de la juguilla Que me comieron, que me comaron Que fueron a dejar la policía Y yo por ser menor de edad Pa' mí me dieron mi libertad Vivo en barrio de vacilillas Con de calabasta y cada patilla Vivo en barrio de vacilones De fumanos porro, porro, porro Le, 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 le Lo, lo... Lo, lo, lo...